El día de hoy estamos en la puerta del diablo, así es, como leyeron en el título, nos encontramos en el mirador de la puerta del diablo, que aquí está detrás, está en remodelación, tristemente no vamos a poder pasar, es un adelanto que les tengo que decir, pero vamos a ver cómo va la construcción de aquí, porque es algo que renovaron, o sea, no es nuevo, es algo que están renovando y está muy bonito, lo que me impresiona que está ahí muy muy alto, neta, o sea, no conocí aquí, la primera vez que conozco como turista, como mexicano, y me pareció impresionante, lo único que sí tengo que comentarles, que se agita uno mucho aquí, entonces, por eso me canso, es como la montaña más grande de El Salvador, ok, es una de las montañas más grandes de El Salvador, obviamente hay que decirles que hay volcanes y también son muy muy altos aquí en El Salvador, es una de las zonas más volcánicas, se puede decir, también se reconoce por eso El Salvador, pero nos encontramos hoy en este mirador que están renovando, no se alcanza a ver mucho, pero hacia allá, anteriormente lo que veo que había unas escaleras, no más que, tristemente las cerraron, porque se ve que estaban chidas, pero creo que también se han derrumbado, pero están renovando, es lo bonito de lo chido de aquí, no podemos pasar tristemente, por eso mismo que les comento que están renovando, pero vean esta hermosa vista, y les comentaba que cuando viene uno aquí, está caminando, la verdad que se agita uno mucho, porque como nos comentó Aritana, creo que es uno de los puntos más altos de El Salvador, que se llama la puerta del diablo, se los vuelvo a mencionar por si gustan venir, ya que esté renovado esto, no sé cuándo será la abertura, pero pues ha de ser interesante, venir a la abertura también para conocer eso, porque como ven, ya casi está terminado, ya no más están ajustando los últimos detalles, que es todo lo de la luz, y nosotros preguntamos si podíamos pasar, pero no se puede pasar obviamente, aún siguen trabajando, están obras negras se puede decir, en construcción más bien, y venimos a visitar aquí, lo que me asombró también cuando llegamos, ahorita les voy a mostrar un poquito más de lo que es aquí, que realmente se ve la altura impresionante, estamos arriba de las nubes, de hecho, cuando íbamos subiendo se ve muchísima neblina, y vean nomás, aquí se alcanza a pasear un poquito, hacia allá a lo lejos, ahí se ve una montaña, que estamos casi al mismo nivel, y pues aquí están trabajando, como les digo, están metiendo cables, están metiendo todo, están ajustando lo último, porque como pueden ver, ya también está, pues todo construido, anteriormente, no sé cómo era, pero igual les voy a mostrar unas imágenes ahí, de cómo era anteriormente aquí, lo acaban de renovar, y está muy chido por venir a conocer, ya que lo terminen, así que, echense una vuelta, si están por El Salvador, que aquí les va a parecer muy, muy bonito, comentarles que están muy cerca de San Salvador, es lo único bueno, es chido también, que si llegas a la parte de San Salvador, puedes venir aquí a visitar, y no está tan lejos, también algo que puedes visitar aquí, son los planes de Renero, que es otra área, donde venden muchísima comida tradicional, y es algo que te va a quedar muy, muy cerca, pero no es aquí, sino que es allá abajo, posiblemente, aquí después, ya que esté urbanizado, ya que esté abierto al público, vayan a poner varios puestecitos, para comer, ¿por qué?, porque va a ser como una tipo placita, va a ser otro atractivo turístico, de hecho, estamos viendo por allá, que hay un puente de cristal, que se alcanza a ver por allá, que aún no lo terminan, por eso de que no dejan pasar, pero, al chuchito, si lo dejan pasar, mira, ahí, 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 el chuchito, es lo que visó El Salvador, wey, aquí los chuchitos, les vale mil mausers, si queramos en México, fíjate que lo que te estaba diciendo, es que, de ahí de esos miradores, es que está ahí de cristal, se va a poder ver todo lo que es el San Salvador, hacia abajo, es lo chido, es lo que les estaba comentando, también les estaba comentando, nano, que vean ese cerro, no sé si sea un cerro, o un volcán, pero, allá a lo lejos, se ve una vista impresionante, de un cerro, o un volcán, que está casi a la misma altura de donde estamos ahorita nosotros, venimos hoy de mañana, por eso de que, hagan de cuenta, que había mucha neblina, incluso les voy a grabar un pedacito ahorita, de bajada, para que ustedes vean, y aprecien, cómo se ve llegar, a la puerta del diablo, y para que conozcan un poquito más, y esas perlitas, son las que te siguen, de hecho, ahorita que íbamos subiendo, se la aventó un perro a la camiseta, y miren, allá a lo lejos, es donde les decía, y les mostraba que, anteriormente, probable había un mirador que se veía todo hacia acá, pero, ahorita, estamos gozando de lo que se alcanza a ver aquí, normal, estamos gozando de la comodidad del perrito, vean, nano, qué privilegio tienen los perritos, ¿verdad?, de estar ahí adentro, y nosotros acá afuera, detrás de la línea amarilla, pero, bueno, vamos a seguir con el video, a conocer un poco más, ah, y antes de que se me pase, también comentarles, que nos acaban de decir, que esto probablemente se inaugure, alrededor de este mes, no, es muy seguro, pero no me hagan caso, es un chisme, es un chambre, pero alrededor de este mes, ya casi lo terminan, ¿por qué?, porque ya solamente están ajustando, los últimos detalles, o sea, ya solamente están poniendo la luz, para que haya luz, para los negocios que van a poner aquí, porque seguro van a poner negocios, ya que hay varios, como tipos localitos, que se encuentran aquí, se alcanzan a ver un poquito, pues, próximamente, a lo mejor en este mes, ya lo terminan, y vamos a ver si alcanzamos a venir cuando lo inauguren, que, estaría muy chido venir. Ahorita nos encontramos en Plan de Terrenero, como está por la misma carretera a la que subimos a la Puerta del Diablo, es recomendable también venir aquí, ¿por qué?, porque aquí hay muchísimas pupuserías, también, hay muchísimo de todo, hay muchísima comida tradicional, de hecho, en un punto muy cerca de la Puerta del Diablo, también es por la misma carretera, pero nos encontramos hoy en el mirador de aquí de Plan de Terrenero, donde se alcanza a ver todo El Salvador, que aprecien esta bonita vista de la mañana, y vean, no sé si se alcanza a apreciar de lo bonito que está la neblina ahorita en las mañanas, es recomendable venir aquí en la noche, porque en la noche se ve impresionante, y también aquí en el día, wow, es de mañana ahorita, les puedo decir la hora, son las 9.59, casi 10 de la mañana, así que si gustan venir aquí a lo que es El Salvador, aquí a Plan de Terrenero, vean esta hermosa vista, y a disfrutar, nosotros vamos un poquito a explorar lo que es Plan de Terrenero, bueno, el mirador de Plan de Terrenero, muchas veces está abierto la parte de abajo, ¿por qué les digo la parte de abajo?, porque miren, abajo hay otro mirador, de hecho, ahí abajo se puede encontrar lo que es todo tipo de artesanía, no más que esto ya es como les digo, en lo que es la noche o la tarde, pero lo chido de aquí es que se puede alcanzar a apreciar toda la vista de lo que es la carretera hacia San Salvador, y lo que es todo El Salvador, la capital de San Salvador, que allá está ubicada, y vean, todo, todo, todo esto, es lo chido, es lo bonito de venir aquí a El Salvador, que realmente se puede alcanzar a disfrutar en muy poquito tiempo, o sea, tú puedes venir a El Salvador y conocer, si te das buen tiempo, y planificas todo exactamente bien, puedes conocer así de rápido, obviamente no vas a conocer todo, porque nosotros vamos varias veces que venimos aquí a El Salvador, varios años que venimos a El Salvador, y no hemos terminado de conocer, eso es lo que les queremos decir, no hemos terminado de conocer, por ejemplo, nunca habíamos probado los famosos panes con pollo, que ya los probamos, que ya está el video ahí en el canal, tampoco nunca habíamos probado el caldo de patra, que también lo vimos ahí, bueno, sopa de pata, aquí le llaman sopa de pata, para todas las personas que, pues, no son de El Salvador, lo conocerán como caldo de pata, también específicamente es de res, y sabe muy rico, sabe delicioso, ese lo fuimos a probar al mercado Tineti, allá en El Salvador, por si no han visto el video, vayan a ver el video, de verdad se los recomiendo, que ahí lo grabamos con el Borro Soya City, y próximamente estaremos probando también más comidas, más lugares, y estaremos dándonos más vueltas por todo El Salvador, así que recuerden siempre ver nuestros videos, que estamos conociendo a El Salvador así, junto con ustedes, ¿por qué junto con ustedes? Porque ustedes son nuestra familia, es como que si estuvieran aquí, yo siempre hago los videos, como si ustedes estuvieran aquí conmigo, platicando, y siempre los veo, como que, o sea, no los veo realmente en persona, pero los veo fijamente a los ojos, aquí en lo que es, pues, a través de la pantalla, para las personas que me lleguen a conocer aquí en El Salvador, salúdenme, porque muchas veces, cuando los conozco les digo, saludenme, y qué bueno que me saludaron, porque siempre yo estoy enfocado aquí, hablándoles a ustedes, platicando con ustedes, y a veces, hay personas alrededor, y paso así, pues, porque estoy platicando con ustedes, siempre háblenme, cuando me vean, que termine de hablar con ustedes, aquí a través de la pantalla, háblenme, que se siente muy bonito y muy padre, y yo pienso que aquí vamos a terminar este video, espero que les haya gustado, dejen su like, se suscriban, activen la campanita, y recuerden, seguirnos en todas las redes sociales, como Instagram, TikTok y Facebook, en TikTok estoy subiendo muchos videos cortos, también en el apartado de aquí de Shorts, y en Facebook, para que vayan a verlos, es un video tipo resumen, de los videos completos, y estaría chido que me fueran ahí a apoyar, con su gran corazoncito, con su gran like, y nos vemos hasta la próxima, esperemos que les haya gustado el video, y nos vemos en un siguiente video, conociendo más El Salvador, El Salvador, que me encanta El Salvador, neta, soy mexicano, y me encanta El Salvador, por lo versátil que es, en tan poco rato, imagínense, ahorita está fresco, está frío, y al rato, en la calor, así que, nos vemos en el siguiente video, bye!